En noticias nacionales, luego de que el pasado martes 3 de septiembre, unos grupos de encapuchados vandalizaron las instalaciones de la máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México tras realizarse una marcha por los hechos violentos en contra de estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantera Azcapotzalco hace un año. Las directoras y directores de facultades, escuelas, institutos, centros y programas universitarios repudiaron de manera unánime las provocaciones en contra de la Universidad Nacional Autónoma de México. En su pronunciamiento destacan que la Universidad de la Nación es un bien público y por tanto debe ser cuidada y protegida por todos y no estar sujeta a eventos violentos realizados con fines totalmente ajenos a las tareas sustantivas de esta casa de estudios. Asimismo, a través de un documento dado a conocer este lunes, las directoras y directores expresaron su respaldo a la actitud firme del rector Enrique Grau para que la autoridad competente investigue y sancione a los responsables de la provocación montada contra la rectoría hace algunos días.